La película arranca con Matt. Un empresario estadounidense que vive en la ciudad de Berlín una mañana rutinaria da un giro escalofriante cuando lleva a sus dos hijos en el auto hacia la escuela en medio del tráfico urbano. Su corazón da un vuelco cuando el teléfono que yace en el asiento del copiloto comienza a sonar la llamada de un número desconocido. Agita la tranquilidad de Matt con una mezcla de suspense y ansiedad. Contesta una voz misteriosa al otro lado de la línea le revela que hay una bomba mortal escondida en su vehículo. Justo debajo de su asiento el desconocido exige que Matt siga sus instrucciones al pie de la letra. O hará explotar la bomba. El terror recorre la columna vertebral de Matt mientras cuelga el teléfono, pero su tormento no ha hecho más que comenzar en su dispositivo. Recibe una imagen impactante. Él mismo, junto a un grupo de personas desconocidas, lo llevan al borde de casi chocar en el coche. Ahora, atrapado en un macabro juego, Matt deberá descubrir quién es el maestro de marionetas detrás de este siniestro plan antes de que sea demasiado tarde. El desconocido llama de nuevo, pero Matt se niega a contestar. Con el pulso acelerado, baja el volumen de su móvil y comienza a verificar si es cierto que debajo de su asiento se encuentra una bomba. Toca el dispositivo con extremo cuidado. Tratando de descifrar su naturaleza, la desesperación lo lleva a detener su auto para grabar la misteriosa bomba con su móvil. Y al confirmar que las amenazas del desconocido son reales, siente un escalofrío recorrer su espina dorsal. Cuando el desconocido vuelve a llamar, él se pone unos auriculares para que sus hijos, quienes ya notan algo extraño, no se asusten al responder. El desconocido le dice que si vuelve a colgar, hará estallar la bomba y le pide que conduzca y no deje de hacerlo, a lo cual le cuenta que la bomba tiene un dispositivo que de levantarse del asiento explotara y que si llama a la policía o pide ayuda, lo hará estallar. Matt le pregunta si le hizo algo y le pide perdón por lo que sea que le pudo haber hecho para que decidiera poner la bomba, a lo que él le dice suenas tan culpable. ¿Qué has hecho, Matt? Mientras por su teléfono lo llama su jefe, y él se percata de que una moto lo viene siguiendo a lo que intenta perderlo, y más adelante frena repentinamente su auto para que dicha moto colisione con el auto para su sorpresa. Descubre que el automovilista es la novia de su hijo, quien, asustado y confundido, se encuentra en medio de esta peligrosa situación. Rápidamente decide alejarse del lugar. Matt les pide a sus hijos que le entreguen sus teléfonos, mientras su hijo, asustado, le suplica que detenga el coche Matt, sin otra opción. Finalmente les revela la amenaza de la bomba. Ambos comienzan a hacer preguntas, cuestionando si Matt hizo algo que pudiera haber provocado la ira del desconocido, la tensión se hace insoportable. Y Matt toma una decisión desesperada. Arrojar sus teléfonos fuera del coche, el desconocido envía una ubicación y ordena a Matt que se dirija allí al mismo tiempo. Matt recibe una llamada de su amigo, quien le informa que el desconocido también ha colocado una bomba en su coche y que su mujer a su lado llena de miedo e inquietud, intenta salir del coche. Matt le advierte que, si lo hace, ambos morirán debido a su culpa cuando llegan a la ubicación indicada. Descubren que el coche pertenece a su amigo y le dice a su amigo que el desconocido también lo ha contactado ambos. Intentan comprender quién podría ser el misterioso individuo y por qué los ha elegido como objetivos, la situación se vuelve aún más desesperada cuando un policía se acerca a ellos. Preocupado al ver a la compañera del amigo de Matt, visiblemente angustiada, les pide que salgan del coche para verificar que todo esté bien justo cuando están a punto de bajar del auto. Este explota en mil pedazos. Matt se ve forzado a huir del lugar, en estado de shock y completamente aterrorizado, mientras las autoridades y sus hijos observan con pánico lo que acaba de ocurrir. El desconocido, en su siniestro plan, exige a Matt que llame a su esposa y le pida que vaya a un banco donde él tiene dinero guardado y que lo retire. Matt hace la llamada, pero su esposa no contesta. Con desesperación, Matt llama a través de una amiga y descubre que su esposa quiere divorciarse de él debido a su constante falta de tiempo, lo que afecta profundamente a sus hijos una vez que logra comunicarse con su esposa, le explica la aterradora situación que está viviendo y le suplica que vaya al banco a retirar el dinero, el desconocido le ordena que pase a recoger el dinero en una ubicación específica y le diga a su esposa que lo deje y se vaya. Mientras Matt espera a su esposa en el lugar acordado, mira las noticias y se entera de que una cámara de seguridad grabó su coche, convirtiéndolo en el principal sospechoso de la explosión que ocurrió cuando su esposa se acerca al coche. El desconocido le instruye que entregue el dinero a un hombre con traje azul sentado en la acera, sin embargo, esto resulta ser una trampa, ya que en ese momento llega la policía Matt se ve obligado a huir del lugar, mientras su esposa queda atrapada en una situación cada vez más peligrosa. Sin entender del todo lo que está ocurriendo, la trama se complica aún más y Matt se encuentra en una carrera contra el tiempo y la justicia. Una oficial de policía llama a Matt, preocupado por su esposa, quien se encuentra con ellos. Matt insiste en que no es el responsable de lo que está sucediendo y explica que su esposa y sus hijos están en peligro debido a una bomba que se encuentra en su coche. Matt le pregunta si pueden desactivar los teléfonos, ya que parece que el desconocido utiliza un teléfono celular como interruptor para la bomba. Matt le comunica esta información al desconocido, quien proporciona...